¡Suscríbete! Edward, chicos, la verdad que está bastante genial Bueno, chicos, un servidor que la verdad tiene una modalidad Bastante genial, chicos, para los que no sepan ¿Qué es Edward? Es básicamente un modo de juego En el cual tú tienes que, pues, tú apareces En una isla con tus compañeros Y básicamente lo que tienes que hacer es proteger un huevo El cual, pues, es como el huevo de la vida El cual que, el cual que si vienen Hay muchas islas en la ocasión de un mapa Y básicamente en cada isla hay un equipo Cada quien tiene un huevo, cada quien tiene generadores Cada quien tiene una tienda en la cual puedes comprar Lo que dice, diferentes tipos de armadura Espadas y cosas, incluso hay estas pociones Y un montón de cositas más Y como les digo, o sea, ustedes van a poder comprar esas cosas Van a poder ir al centro, en el centro hay locaciones de generadores Con las cuales te puedes comprar mejores cosas Y mientras más cosas tengas Pues obviamente vas a poderla capaz Vas a tener la capacidad de que no te maten Y, pues, ir a las otras islas de los demás Destruir sus huevos, matarlos Y ya una vez destruidos sus huevos Básicamente ya no aparecen Porque si tienes el huevo y te matan No sigues apareciendo Es como el huevo de la vida, como les digo Y la verdad que está bastante genial, chicos Y, pues, nada, el objetivo de este minijuego Es básicamente quedar con el huevo en pie O básicamente quedar vivo si te destruyen el huevo Y matar a todos los demás Y quedar como, pues, adversario En esta increíble partida Que como les digo, se la van a pasar bastante bien Es una increíble modalidad Que la verdad, existe mucho en PC La verdad que se juega bastante en PC Pero básicamente porque te dicen Es bastante raro los servidores que lo tienen Y, pues, nada, por eso les pido Que dejen un like, chicos Y si yo veo que la gente apoya el video Con su like Tengo un montón de servidores con esta modalidad Y la verdad me encantaría traérselos, chicos Así que, pues, nada Por favor, apoyen el video con su like Compartan el video con sus amigos Para que más gente conozca este increíble servidor Y se meta a jugar Que la verdad, vale bastante la pena, chicos Y, bueno, pues, vamos a lo que voy diciendo Vamos a lo que voy diciendo Pasearnos un poquito por el server Y, básicamente, les voy a enseñar Cómo es que se van a loguear Cómo es que, pues, van a entrar Una partida de Bedwars Y todo eso, chicos Y, bueno, antes de todo Les quiero comentar que En Pocket Edition Se llama Bedwars Básicamente porque el huevo Se cambia por una cama ¿Por qué? ¿Por qué se cambia? Pues, ya saben que En Pocket Edition Aún no tenemos location del huevo Del dragón Y, básicamente, esto es bastante Pues, se puede decir que malo Porque no podemos cambiar Pues, no se hace Edward Es Bedwars Y, básicamente, de vez de la cama Está, de vez de un huevo Está una cama Y, bueno, chicos Es exactamente lo mismo O sea, es exactamente lo mismo Tiene lo mismo que Que Edward Pero, básicamente, como no tenemos Ese item Pues, lo cambiamos, chicos Y todo funciona exactamente igual Y, bueno, pues, para lo que voy diciendo Entrar a una partida, chicos Simplemente lo que tienen que hacer Es poner la IP Que estará en la descripción, chicos Ya saben que Para la gente que ya sabe Cómo poner servidores Y todo eso La IP está en la descripción Al igual que también Pues, si no sabes Cómo poner un servidor Y es nuevo en Minecraft Pocket Edition No te preocupes Yo te voy a ayudar, chicos Así que, para nada No te preocupes Yo, al final del video Te enseñaré Cómo poner un servidor En Minecraft Pocket Edition Incluso, también te voy a decir En estos momentos Cómo loggearte Y, bueno Al entrar al servidor, chicos Les va a decir Cómo se loggean Básicamente, les va a pedir Que pongan lo que diciendo Barra, login Barra, login Espacio Una contraseña, chicos En este caso, yo pongo esta Y, espacio Y la otra contraseña En este caso, pues, yo la puse Así a la hora Y, básicamente Ustedes tienen que poner Exactamente la misma contraseña Porque si no No se va a poder loggearse Así que, bueno, chicos Simplemente si ustedes ponen En una contraseña Ponen Pedro Pedro, Pedro Y en la otra contraseña Tienen que también poner Pedro, Pedro Porque si no No va a funcionar, chicos Y, como les digo La verdad que está bastante genial, chicos La verdad Un servidor bastante bonito Un servidor bastante genial Y, básicamente Tiene este enorme árbol Que, la verdad Está bastante épico Esperemos que No se caiga el maldito árbol Y nos aplaste a todos Así que, bueno, chicos Vamos a lo que me diciendo Entrar a esta modalidad Esta modalidad Es la única que tiene Esta de lobby Básicamente porque Es un servidor, como les digo Nuevo Y está solamente basado En Bedward, chicos Como pueden ver Hay muy poquita gente Que está jugando En realidad Este servidor Es bastante bueno Y, la verdad No lo han descubierto Mucha gente Y por eso es que Se los traigo, chicos Como pueden ver Aquí la gente Trata de entrar A una partida Y, en ese caso Yo también quiero entrar Pero, básicamente Ya se llenó Como les digo O sea, llenaron Llegaron todos Y se llenó la partida Y, básicamente Como les digo O sea, si ustedes Simplemente se van a venir Aquí donde está Bedward Y aquí se van a poner Esperar Ya que se ponga Un cartelito en verde Lo van a tocar Y los va a enviar A una partida, chicos Y, bueno, chicos Para agregar un servidor Es bastante sencillo, chicos Simplemente se tiene que ir A la página principal Se puede decir De Minecraft Edition Le vamos a dar aquí En Jugar Y, bueno, una vez Dándole aquí, chicos Les va a abrir Todas las, se puede decir Que todas las cositas Que tiene Minecraft Los mundos Los server Y todo eso Yo pienso que, pues Simplemente al estar aquí Es bastante sencillo, chicos Simplemente le van a dar Aquí en Nuevo Donde se agrega Se hacen los mundos Le dan aquí en Nuevo Le dan aquí una Una vez aquí en Nuevo Le van a dar aquí A un lado de avanzado, chicos Está una Un botoncito Con una X Y una flechita Ahí le van a dar, chicos Y esta es la opción De lo que diciendo Para crear servidores, chicos La verdad que esta Es bastante sencilla Y simplemente lo que tienen que hacer, chicos Es llenar este pequeño formulario Se puede decir así Y, bueno, chicos En la IP Ya saben que toda la información Estará en la descripción Para que la pongan Pero en este caso Pues la IP De una vez la pongo Pues es BW.MINE MINE 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 TOX Básicamente así se llama el servidor MINE TOX Y punto CX, chicos Como pueden ver así Es como es la IP del servidor Simplemente tienen que poner esto Pero cuidado, chicos Porque el puerto Hay un puerto en estos momentos Y el puerto va a cambiar Un poquito, chicos Y básicamente Ese 2 Pues va a cambiar Por un 3, chicos Simplemente ya que hagan eso Pues le van a dar En hecho Y pues simplemente Lo que tienen que hacer Antes de todo Es poner un nombre, chicos Este nombre no importa El cual, pues O sea, ustedes pueden poner El que ustedes quieran En este caso yo voy a poner Ya pues pongo eso Y le doy en hecho Y una vez aquí Simplemente le dan En añadir el servidor Pero en este caso Yo ya lo tengo, chicos Porque hace unos momentos Estamos ahí Y pues nada Como pueden ver Aquí está el servidor, chicos El servidor A mí me parece que Hay 50 de capacidad Pero básicamente Hay un montón de salas Como en los LBSG, chicos Y pueden entrar Pues se puede decir que Ustedes si entran a la sala Al lobby Y básicamente está lleno Te van a direccionar A un lobby vacío O sea, la verdad Que está bastante genial, chicos Esa modalidad está muy Pero muy genial Y pues espero que les guste, chicos La verdad Un servidor Y bueno, chicos Espero que les haya gustado el servidor La verdad que está bastante genial, chicos Y pues nada Antes de todo Les quiero comentar, chicos Que si es la primera vez Que ves unos videos Te invito a que te suscribas, chicos Simplemente le estás suscrito No te vas a perder los servers No te vas a perder los mods No te vas a perder la noticia No te vas a perder las hits O sea, un montón de contenido Sobre Minecraft Edition Y te la vas a pasar bastante bien Aparte que de vez en cuando Subimos unas partiditas De un juego random Así que por nada, chicos Espero que te suscriban Y por nada Antes de todo Ya saben Dejar sus likes Para más servidores épicos Que la verdad Me cuesta un montón conseguirlos Pero Están bastante épicos, chicos Que pues la verdad No me arrepiento De pasarme horas y horas Ahí buscando foros Y todo eso Pero la verdad Espero que apoyen ese video Con su like Que la verdad Es como mi compensación Y la verdad Pues me pongo bastante contento Cuando veo mucho apoyo Y que veo que la gente Se está suscribiendo Y está compartiendo el video Con sus amigos Que ya sabéis Que es muy importante Compartir el video con sus amigos Para que más gente conozca Este increíble servidor Que la verdad Se lo merece, se lo merece O sea, un servidor Con esta movilidad Es bastante genial Al igual que también Te invito a que compartas El canal con tus amigos, chicos Para que más gente Sione a esta increíble familia, chicos Y la verdad Se los agradecería muchísimo La verdad Que pues Mientras más Vayan compartiendo el canal La tropa va a seguir creciendo Y cada vez vamos a ser Una increíble familia Y nos la va a pasar Bastante genial, chicos Así que bueno, chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Yo me despido Y se me cuidan Hasta la próxima Cuídense mucho Adiós